Gracias por ver el video 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 He's fucking destroyed Vamos a montar la fucking mesa de merchandising Bueno ya tenemos esta movida montada Nos han dado chapitas Un pedazo de carcel eh Sí, te mola Eres un artista ¿Tú opinas Gonzalo? Te veo vendedor eh tío Parece el típico de mercadillos eh Primera venta, increíble Yeah Yeah Hosti se te viento roja eh Rosa Bueno, más o menos Un aplauso por favor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!